El Ministerio Público sustentó este miércoles 26 ante el Poder Judicial su solicitud de 12 años de prisión, el pago de una multa de 130 mil soles y la inhabilitación de 183 meses para el ejercicio de la función pública contra el excongresista Kenji Fujimori, acusado por los delitos de cohecho activo genérico propio y por tráfico de influencias agravado en el marco del caso Mamani Vídeos. El fiscal adjunto supremo titular, Alcides Mariano Chinchay Castillo, sostuvo durante su alegato que los excongresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel intentaron persuadir al fallecido Fujimorista Moisés Mamani de no respaldar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski a cambio de obras públicas. Según la tesis fiscal, estos congresistas liderados por Kenji Fujimori ofrecían a Mamani buscar a alcaldes amigos de Puno para ofrecerles obras públicas y cobrar un porcentaje de financiamiento de tales obras como comisión de éxito, a cambio de votar en contra de la vacancia presidencial de PPK. Según el fiscal Chinchay, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se había reunido con Moisés Mamani en su vivienda en San Isidro para solicitarle que no respalde la vacancia promovida por sus opositores en el Congreso de la República, liderados por Keiko Fujimori. Un colaborador eficaz habría señalado que el mencionado exlegislador se reunió con Bruno Giufra, exministro de Transportes y Comunicaciones, quien le ofreció un contrato en el Ministerio de Economía que lo apoyaría con las partidas presupuestales para financiar las obras públicas de los alcaldes recomendados a fin de ganar su comisión. ¿Y tú? ¿Qué opinas del sustento pedido por el Ministerio Público para darle 12 años de prisión al excongresista Kenji Fujimori? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!